Música Me iré, aunque eres mi necesidad Pero eso de que te olvide, no lo sé Tanto ángel de tus besos llevo en todo mi cuerpo Amor sobre el tiempo, el tiempo que reconoce Si, 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 si Tus ojos respiran tu aliento Pero te llevo dentro Amén Música 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 ¡Arriba el amor! ¡Besos! 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 ¡Arriba el amor! Deje de decirles que por favor me disculpen, pero aquí todo es voluntario. No vamos a aportar a nada de esto. ¿Cómo van en frente de los pobres? Se sienten real.